Ahora sí, señoras y señores, la presencia de Chicho Borres y Modic Pardo. Fortísimos aplausos para recibir a Censos Torres, pero fortísimos aplausos, a ver, con nosotros también, Modic Pardo. Fortísimos aplausos para recibir a Boric Pardo. Con esa hermosa canción, Ojeña Uicha, inspiración, y en esa canción, Ojeña Uicha, que nos hace recordar. Hoy, esta noche, eres toraína, eres canuína, eres de yinqui, tanta, tantina, con de bambina, en fin. Gracias, Monique. Adelante, maestro. Es para mí hermoso, hermoso estar con la gente de Apurímac. Yo tengo una experiencia muy linda con Chicho Torres. Nos conocimos por el azar, por ese andar mío, por todas las ferias andinas, de siempre estar con mis hermanos, con mis reinas, con mis señoras, con mis mamachas. Y en todas las ferias artesanales, en todas las artes, en todas las sangres, conocí a Chicho Torres. Me hizo el honor de hacer esta canción, pensando en el caramelo, creo. Conocer esa hermosa tierra y hacer un hermoso video que fue emitido por el Canal 4. Y pronto estaremos haciendo una nueva intervención también, donde mis amigos de Canal 4, contando muchas cosas más de los nuevos trabajos de Chicho Torres, para quien yo pido un aplauso bien fuerte. Es un hombre que ama su tierra, que vive hablando de Apurímac. Te quiero, Apurímac. Y me gusta detenerte, mi amor. A ellos acompañan con las palmas, con esta canción que es emblemática. Hice para Monique, con Chicho Torres, con sentimiento, para todas las coqueñavitas del Perú y del mundo. Música Eres hermosa como una rosa, todo tesoro de mi existencia Eres hermosa como una rosa, todo tesoro de mi existencia Entre las flores de mi huerto, a tres soletas escogiendo Entre las flores de mi huerto, a tres soletas escogiendo Porque tú tienes las cualidades de mi futura compañera Porque tú tienes las cualidades de mi futura compañera Esas palmas ¡Eso! 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 ¡Feliz Perdo Estoraída! Entre las flores de mi huerto, a tres soletas escogiendo Entre las flores de mi huerto, a tres soletas escogiendo Porque tú tienes las cualidades de mi futura compañera Porque tú tienes las cualidades de mi futura compañera Es por eso que te olvides de lo pasado que tuvié Es por eso que te olvides de lo pasado que tuvié Todo humano tiene errores, hoy empecemos nuevamente Ahora, ¿qué dicen? Para todas las coqueñabichas del Perú y del mundo En especial para mi caramelo, te dice Chicho Torres, con sentimiento ¡Eso! 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 ¡Arriba la palma! ¡Vamos Chicho Torres, Monique y Aéstora Hilda! ¡Eso! 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 Ojeñaco y Chaygui son cuentas tu aguanta, por Dios te lo juro, son cuentas tu aguanta, por Dios te lo juro. Gracias por ver el video.